bueno gente en este vídeo de call of duty mobile voy a mostrarles mi colección de armas en oro y diamantes y como ven primero empezando por ésta la cr56 amats torpedo que se hace muy bien es bastante buen arma y todas las que subía en oro y diamantes es porque las he usado y me gustan mucho como armas en las secundarias también como ven en la shorty en oro y diamantes tengo primarias y secundarias en oro y diamantes esta no porque nada más es un arma que me gusta mucho y ya pero aquí vamos con las todas las que tienen oro y diamantes como en la pechenec la pkm bamboo balístics que es bastante buena arma y como ven está en oro y diamantes también y también la el arma secundaria la mp7 close cards que también está en oro y diamantes es un pase de élite es un pase de batalla de marina de soldados y pues como ven está bastante bien es muy buena arma y los la el arma secundaria los palos de carne y este el ak-47 manía que se ve muy buena esta skin está buenísima está muy buena y más con su el amuleto este de de la calavera está buenísimo y le va mucho hasta está bastante bien y tiene como un diablo ahí con cachos o sea está buenísimo está muy bien y los nunchakus de arma secundaria y en mi rifle de francotirador favorito el ritec amr que esta es un arma muy buena tiene una precisión buenísima y de todo y pues ahí está en oro y diamantes también la de serilu de arma secundaria en oro y diamantes y también la oden megalodon que esta arma es buenísima y como ven el diseño junto a el camuflaje de diamante de oro y diamantes o sea se sobrepone al diseño original de la skin del proyecto de skin este como ven se sobrepone y se ve increíble o sea está buenísimo este este camuflaje por eso mismo y como ven el machete también en oro y diamantes eso pasan todas las armas con camuflajes evitados entonces como ven esta también el AK-117 que bueno no cambia nada pero si esta en oro y diamantes porque es muy buena arma y la pala en oro y diamantes como ven y bueno la DRH Drip Breaker es buenísima o sea los tubos dorados todo o sea está increíble también con esta maleta que me gusta un montón está muy buena el arma y la skin buff o sea está increíble y bueno la katana en oro y diamantes y bueno el lapiz keeper mi arma favorita de Call of Duty Mobile como ven esta es mi arma favorita y está muy buena o sea se ve muy bien con esta skin de oro y diamantes esta arma es increíble o sea es una arma muy buena y es mi armamento principal y por eso le tengo también la de Serihull equipada ahí equipada como de arma secundaria y el Asval Heatshell que también está muy buena esta arma o sea con el camuflaje de oro y diamantes aún más como ven que maravilla o sea es como futurista también y pues bueno es la que más le va a este amuleto que me lo conseguí en una ruleta ahí y pues bueno como ven está muy bonita la skin y esos efectos el efecto naranja como translúcido buff y los diamantes y el oro buff está buenísimo y bueno el hacha el hacha de batalla como ven está muy buena también y voy a estar jugando unas partidas bueno les voy a enseñar también las estadísticas de cada arma o sea como me ha ido con cada arma y como ven con esta he matado a 2487 jugadores las estadísticas de cada arma y ahí están las demás estadísticas vamos a ver otras las estadísticas de cada arma la PKM que yo creo que es con el arma que más he matado tiene ya literalmente 4000 bajas confirmadas solo estoy a una de las 4000 y ahí están las otras estadísticas bastante bien con esta ametralladora y pues vamos a ver la MP7 he matado a 2164 jugadores jugadores y ahí están las otras estadísticas bastante bien y ahí están las otras estadísticas bastante bien bastante bien bastante bien bastante bien y ahí están las otras estadísticas y ahí están las otras estadísticas el rifle de francotirador Ritek este es importante porque no es sencillo matar con francotirador y como ven 1954 bajas con francotirador bastante bien vamos a ver la Oden bastante bien tiros a la cabeza 311 bastante bien diría yo y vamos a ver la Oden 2.422 baja 2.422 baja Como ven, se entellan. La de la AK117, no juego mucho con ella, pero si tiene, tengo bastantes 2140 bombajas. Vale, la de RH que si he jugado también bastante, 2236 bombas. Vale, vale. Y la Peacekeeper, que es el fusil de asalto con el que más he matado, que son 3657 bajas. ¡Gracias! Y el asbal no la uso mucho, la verdad, pero tengo 2195 bajas. Entonces, como ven, cuesta bastante. Y hay que conseguir más o menos esas bajas para conseguir el oro y diamantes. Cuesta bastante. Y como ven, ya subí a Leyenda dos veces en Battle Royale. Cuando quise llegar, pues dije, voy a subir y listo, por la skin o por la recompensa que dan. Y en multijugador dos veces y tengo 83,878 bajas confirmadas en todo lo que llevo jugando. Y ahí están otras estadísticas. Como ven, bastante bien. Entonces, cuesta bastante, la verdad. Y bueno, gente, espero les haya gustado bastante el video. Y mi canal, hasta la próxima. ¡Gracias!